La Laguna La Barrancosa 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 Claro, el señor cada vez que llegó a casa el Delfín acá en directorio 1874 está acomodando mercadería recién llegada. ¿Cómo va, Leandro? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, fascinado por todos los nuevos termos que están llegando, la reposición ¿Viste? ¿Viste qué lindo? Son pocos los que tienen tanta mercadería Es verdad, y viste qué lindos colores, ¿no? Como por ejemplo estos nuevos de Waterdog, estos colores que tienen, que son fantásticos se llama rosa flamingo parece rojo, pero bueno digamosle a rosa flamingo que es lo que... Un rosa bien oscurito. Ah, no, tal cual, tal cual muy oscuro. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo un lindo producto porque como charlábamos antes los termos se usan todo el año, ¿no? lo usás con agua caliente para tomarte unos mates en invierno quien sabe en la primavera también o te usás para tomarte, no sé un tereré con un juguito de naranja bien fresco No solo para la vida outdoor también para el oficinista Claro, claro Se toma un cafecito que está todo tan caro te lo llevas de casa Y con estos mates térmicos si vos estás laburando lo que sea Red de moda Vas tomando tranquilo Vos fíjate que este termo de Waterdog, por ejemplo viene con la tapa que la tapa es un mate térmico es un vaso térmico así que ahí tengo una persona que ya la voy a atender Estás como la gente que vende los colectivos Ya le entrego, señora Claro, ya le entrego Ya le entrego Espérenme un segundo Sí En esta oportunidad tenemos No, bueno Para ofrecerles un mate térmico Bueno, eso podemos hacerlo en nuestro momento Pero bueno Básicamente La verdad que son productos que son muy buenos de muy buena calidad Todos con su estampilla Todos son productos legales y que a su vez también son realmente de acero Muy bien Y no son tóxicos No son tóxicos Libres de contaminantes de cualquier tipo de cosa Y metálico ¿Todo esto dónde? www.casaldelfin.com.ar Directorio 1874 Cava O si no por Instagram arroba el delfino Muy bien Envíos a todo el país Por supuesto De todas las líneas de termos que te puedas imaginar Exactamente Cualquier duda entrás en las redes o seguís mirando Luz del Alba Tal cual Nos vemos Chau chau ¿Te gusta el camuflado? Ay me encanta el camuflado Ahí va Mira que lindo que está ¿Me lo das? Sí Me lo llevo Dale Hasta luego Adiós Uh Qué lindo regalo me hizo mi amigo Seguimos desde la laguna La Barrancosa Laguna que está en la localidad de Chillar muy cerca Benito Juárez Una laguna que visitamos en plena temporada El pejerrey Recuerde que ahora estamos en Veda del pejerrey Es decir que tenemos que pescar sábados domingos y feriados Nada más Las cuotas de extracción permitida para cada pescador en una jornada de pesca varía se reduce un poco así que consulte antes de ingresar de cuánto es la cuota de los pejerreyes que usted se puede llevar a su casa y la medida mínima de extracción permitida si no es todo de evolución son mayores de 25 centímetros Le decía que esta laguna la visitamos y dio muy buenos resultados por eso volvimos ahí con este lindo informe de un gran amigo el Raba Gregorini un experto en este tipo de pesca por las lagunas de la zona nos comentaba que está muy contento porque hay pejerreyes de todos los tamaños es decir que también sacar chicos nos indica que tenemos pejerrey para rato en esta laguna que se cumplen los ciclos y tenga en cuenta si bien esta laguna tirar algún pater o una brazolada media larguita que ande cerca del fondo porque se suelen dar lindas sorpresas con pejerreyes que a veces superan el kilo hay que buscarlos recuerde que el pejerrey grande es más remiso para tomar así que teniéndole paciencia se puede tener el privilegio de agarrar alguno de arriba del kilo hola marce bienvenidos a luz del alba y a las 3k srl ahora vamos a ir siguiendo esta saga por supuesto de todo nuestro porfolio de multifilamentos ahora vamos a ir a la gama alta que como corresponde es de Kumasai esto ya estamos en una gama realmente muy alta no de pocas prestaciones sino de altísimas pero altísimas prestaciones a esto es todo fibra dinema por supuesto también hay una diferencia en la calidad que es increíble y lógicamente hay un salto en los precios lo que hace esto es que la pesca sea mucha más satisfactoria y donde también podemos empezar a reducir diámetros para tener mayor resistencia arrancamos con la línea de Braider que viene en color verde una línea realmente increíble estos cuatro hebras sin recubrimiento de teflón se acuerdan que le había dicho que tenemos cuatro hebras las ocho hebras con y sin recubrimiento ahora vamos con algo fantástico que es el PRO 4 si lógicamente como lo dice la palabra son cuatro hebras pero ya con recubrimiento de teflón esto ya es una cosa maravillosa y después saltamos a una de las estrellitas de de nuestro porfolio y del mercado que es el PRO 8 lógicamente son ocho hebras con recubrimiento de teflón yo les aseguro que esto es increíble porque a la mano es casi un monofilamento pero lógicamente es un multifilamento con este recubrimiento de teflón que lo hace sedoso como casi pocos o ningunos en el mercado y acá donde le permite bajar mucho la medida para tener una excelente resistencia haciendo que por ejemplo con el trolling usar medidas muy finas para que el señuelo baje mucho más rápido se mantenga la resistencia y lógicamente no tenga tanta vibración en el agua y lógicamente cuando hablamos con recubrimiento de teflón no hay que perder la línea de casi la cero abrasión que tiene y como tiene mucha más resistencia básicamente en los palos o aquellos que ponen una plomada sobre una plomadita pasante por encima del multi hace que el multi no se degrade o sea que comprar productos de buena calidad como Asai indudablemente siempre tiene un plus extra así que pescadores presentado esto un producto de muchos años en mercado mucho producto vendido muchas satisfacciones el que lo probó no le cuento y el que no lo probó acepte el desafío vaya a su negocio de pesca amigo y pida toda esta línea de multifilamentos de Kumasai gracias Marce nos vemos Induplast Piscinas en Olavarría somos una empresa nacional con más de 35 años de trayectoria en la fabricación y comercialización de piscinas de fibra de vidrio la más amplia gama de modelos del mercado sabemos cómo hacerla sabés cómo disfrutarla Logística Traveler es una empresa de transporte de carga terrestre y flete que brinda los mejores estándares de calidad al servicio de las industrias más grandes del país Logística Traveler Logística Integral Atento trabajador rural pulverización y fertilizaciones agromalesas fertilizaciones sólidas líquidas con dosis variables y conectividad para plataformas Fielview Instagram arroba agromalesas Cantimploras Cantimploras para todo tipo de actividad al aire libre ecológicas resistentes modernas lleva bebidas calientes o frías a todos lados Cantimploras Argentinas Cactus distribuidor mayorista La Unión Pesca A medida que avanzaba la jornada se iba incrementando poco a poco el viento lo que dificultaba estar a bordo de la embarcación pescando cómodamente pero ese gran intercambio gaseoso entre el viento que movía el agua y la oxigenaba el pejerrey se iba activando más lo que favorecía las frecuencias de pique le quiero comentar que cada rato usted puede ver los datos en pantalla tanto de nuestro querido amigo Rava Gregorini como el responsable en la laguna que es Guillermo recuerde usted que esta laguna ofrece servicios de fogones tiene algunos sanitarios bajada de embarcación y para cualquier otro servicio extra que vinda la laguna comuníquese con Guillermo que él lo va a informar recuerden nuevamente veda parcial del pejerrey se puede pescar sábado domingo y feriado y las cuotas se reducen de acuerdo a cada laguna que indispensable que indispensable es tener algo que tenga buen filo para tu actividad al aire libre multipropósito no es cierto Beto como andas Marcelo todo bien por suerte viendo esta maravilla no hoy cambiamos un poco de hablar tanto de pesca y bueno hay cosas lindas también que sirven para la vida al aire libre tener una buena cortapluma un buen cuchillo es necesario tenés Victoria Oaks acá hay una pequeña muestra de todos los modelos que hay tenés desde los más grandes a los más chiquititos precioso y una calidad indiscutible indispensable y la calidad no se puede hablar de ello alicates nuevos que vinieron que hace años que faltaban llegaron pelapapas esto es para la señora o para los maridos que quieran ayudar en la cocina andan bárbaros te digo por experiencia también puedes lavar los platos en fin lo dejamos ahí o Pinel línea francesa de cortapluma un clásico es livianas muy filosas fáciles de afilar sierra traba vienen en acero al carbón como es este modelo o las clásicas de acero inoxidable ambas cortan muy muy bien y son muy fáciles de afilar sobre todo la de acero al carbón andan bárbaros cuatro tamaños muy lindas para filetear también que dijimos para la pesca no pero para la pesca si un buen asado ni hablar perfecto el tema es conseguir el asado sale más caro el asado que esto estas que veo que también tienen varios propósitos estas son tipo multiuso esta es SWAT esta es de los bomberos de policía viene con hoja lisa y aserrada cosa de cortar algún cabo después tiene para romper cristales y un corta soga de este lado también viene con un buen seguro metálico cosa que se cierra y apertura rápida anda muy linda muy muy linda distintos tamaños vemos distintas formas y todo así que todo esto donde acá en Belgrano en Mendoza 2465 de lunes a viernes de 10 a 19 sábados de 10 a 18 horas así que como siempre los esperamos por acá envíos a todo el país envíos a todo el país y nos puedes seguir por Instagram en Beto Maxera muy bien te agradezco mucho y a mí no me lo envíes porque me lo llevo ahora yo viste el pelo papa como vos no 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 así que gracias cuando corte el picado grueso me voy a acordar esto esto me lo dio mi amigo Beto Maxera mandame un salame también si bien hoy no hay que complicarse mucho explicando cómo se llega a la laguna aparte damos los teléfonos de la consignataria para que le informe cómo está el estado del camino cualquiera entra en su aplicación en su celular o a través de la compu para ver cómo se llegan a estos pesqueros de acuerdo de dónde su domicilio de dónde está llegando a disfrutar una linda jornada en la barrancosa de la localidad de Chillar pero para orientarlos un poco de por dónde está para aquellos que nunca la sintieron nombrar se accede por ruta 3 que usted puede tomar la autopista de Buenos Aires Cañuelas de ahí va para el lado de San Miguel del Monte por ruta 3 de monte sigue por la 3 como yendo a azul y en la localidad de azul sigue por la 3 aproximadamente 56 kilómetros y va a tener una salida un camino vecinal hacia la derecha ahí va a tener unos 19 kilómetros de la ruta 3 que la abandona hasta el pesquero así que cuando va ingresando por ese camino vecinal va siguiendo los carteles y va a dar ya le digo con la barrancosa en este próximo bloque le invito a que me acompañe a visitar a Diego la gente de Instinto Outdoor ahí en Itusangó se viene la época Dieguito que tanto nos gusta los lances de costa buscar la canaleta la corvina así es Marce la pesca de costa bueno que es una pesca muy linda que tenemos en nuestro país por suerte con muchos kilómetros mucha extensión de costa tal cual para poder pescar y bueno siempre lo que necesitamos es lograr unos buenos lanzamientos para poder tener más posibilidades de pesca queríamos mostrarle este reel de Tica que ya es un clásico ya es un reel que entra hace muchos años y está considerado el mejor reel de pesca para el mar frontal ¿no? es de la marca Tica como decíamos el modelo Scepter GX5000 es un reel muy 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 fuerte viene con todo el cuerpo de aluminio fuerte y liviano fuerte y liviano todo el cuerpo de aluminio dos carreteles de aluminio o sea trae uno y otro extra uno más profundo para ponerle más capacidad de carga y el otro un poquito más fino para cargarlo bien para casting para lanzar tiene antirevers instantáneo frenan todos los puntos cinco rulemanes ¿sí? fíjate que frena en todos lados donde vos lo querés frenar frena manivela metálica obviamente manija de fuerza preciosa ideal para lo que son lanzamientos largos esto viene así como decíamos con los dos con los dos carreteles y su funda de transporte fíjate que trae la funda de transporte para poder cuidarlo no te quedes lo que más queremos lo cuidamos mucho lo cuidamos mucho tal cual bueno obviamente hay un montón de opciones más y cañas de pesca que ahora en algún programa seguramente vamos a mostrar algunas opciones de cañas también para lanzar para poder pescar ahora que ya se nos viene la corvina y toda la pesca de variedad de verano ¿no? por supuesto bueno abrí la bolsita te gustó ¿no? como aparte el carrete que viene de repuesto es de primera calidad es excelente muy bien no te lo olvides de poner por favor no lo guardamos también la cajita te la dejo por las dudas nos vemos chao gracias uy que tiro me voy a mandar en la costa panadería y confitería Don Vicente de Néstor Gabriel Guevara y familia panificación pastelería y servicio de lunch avenida Legour Burú 1632 Sierra Chica y sucursales Don Vicente con historia Sierra Chiquense Cantimploras Cantimploras para todo tipo de actividad al aire libre ecológicas resistentes modernas lleva bebidas calientes o frías a todos lados Cantimploras Argentinas Cactus distribuidor mayorista La Unión Pesca seguí seguí con la calidad de Pacho Argentina nuevas gorras flex y de gabardina pre lavada un modelo para cada gusto y necesidad Pacho Argentina la indumentaria de los amantes de la vida al aire libre Ya el regreso al punto de partida tras haber vivido una jornada muy ventosa pero muy fructífera en cuanto a la cantidad de piques al lindo tamaño del pejerrey una laguna que hay que cuidar mucho que cada vez se nombra más la barrancosa de Chillar recuerde usted que también se puede pescar de costa tiene lindos lugares para intentar dar con el pejerrey de costa para todos aquellos que no les gusta embarcarse que les gusta estar sentado tomando su matecito tiene sus fogones hacer el asadito eso también es muy importante en una jornada de pesca el agradecimiento a este gran amigo el Rava Gregorini por este informe a toda la gente que colaboró con el mismo muchas gracias por la buena onda por la predisposición gracias a ellos podemos traer estas imágenes exclusivas de la pesca en octubre en este lugar para todos ustedes gracias a Guillermo responsable encargado de la barrancosa y ahora cerrando el programa me voy al bloque para los amantes del tiro deportivo los especialistas la gente de SWAT point point de la barrancosa de la barrancosa de la barrancosa hola amigos hoy vamos a hacer una review de una de las armas neuméticas más impresionantes para defensa y seguridad del hogar estamos hablando de la Umarex HDX calibre 68 el rifle disuasivo más poderoso de la familia T4E que solo vas a encontrar acá en SWAT tal como comentamos en otros videos la línea T4E desarrollada por Umarex comprende una serie de armas para la práctica y desarrollo de las fuerzas armadas además de ser usada para defensa personal cuenta con un diseño táctico con riel picatini sobre su lomo en toda su longitud superior además de una mira abierta regulable y ajustable con guión de fibra óptica para un claro objetivo también posee un riel picatini pequeño en la parte delantera de la chimasa ideal para colocar una linterna o cualquier accesorio su cuerpo está fabricado en polímero ABS de alto impacto con zonas texturizadas para garantizar un mejor agarre a la hora de utilizarla la capacidad del cargador es de 16 municiones y cuenta con la posibilidad de disparar tanto postas de goma como de acero la potencia puede llegar hasta los 40 joules de pegada según la forma de carga la cual se vuelve muy versátil al poder hacerse con garrafas de 88 gramos garrafas de 12 gramos mediante un adaptador o también la opción de colocarle un sistema bulkeado desarrollado en nuestro laboratorio técnico para poder llenarlas con garrafa Drago opción ideal que además de tener una considerable autonomía nos simplifica la recarga de CO2 y abarata los costos como toda arma de la línea T4E cuenta con un pistón que nos avisa si el arma posee carga en la parte trasera del branch del rifle su depósito de carga se encuentra en la parte de la culata es muy fácil de retirar con una longitud de 89 centímetros y un peso menor a los 3 kilos la HDX es una opción ideal para la defensa personal siendo muy rápida para empuñar y enfrentar todo lo que tengas por delante la forma de carga de las municiones tiene un sistema diferente al resto de la línea se debe colocar este accesorio el cual se encuentra debajo del mango de la escopeta una vez colocado podremos llenar el depósito la bola naranja que se encuentra en el arma nos indica que ya no quedan más municiones ahora vamos a desarrollar una prueba de velocidad con potas de goma para ver la potencia en FPS y luego probaremos la precisión sobre blanco de papel si bien una escopeta no suele ser un arma pequeña el tamaño de la HDX no es una contra más bien es la medida perfecta su diseño compacto y minimalista nos trae una versión mejorada de su predecesora la SG68 la potencia de hasta 40 joules es uno de los factores que la hace reconocida a nivel mundial garantizando la seguridad de miles de familias no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video nos vemos y para seguir amarrados entre vivencias compartidas y esperando el próximo pique te espero la semana que viene en un nuevo destino en una nueva aventura aquí en Luz del Alba Outdoor